Saavedra, con tu ejército podrías aplastar a los que quieren que se vaya el Virrey. Él es un hombre poderoso, Saavedra. Usa a tus hombres para que las cosas cambien de una buena vez. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Vasilante Cornelio Saavedra, no sabe qué hacer. Si estar junto a los hombres del cambio, o apoyar al Virrey. Dudar, 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 dudar y de tanto dudar, van pasando las horas sin tomar posición. Mientras tanto unos cuantos esperan por su decisión, Saavedra. Indeciso se mira al espejo, poderoso se ve, pero teme con tanto revuelo perder el poder. Duvidu, 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 se siente perdido. No puede elegir si tu diente se acerca a la puerta. Los bandicios se paran alertas. Abre y cierra mil veces Saavedra, no quieres salir. ¡Hm!